¡Tocada, feca, agritulce y amargada! ¡Dios mío! Seguí ahí tendida, buscando mi punto con el espejo, tocándome con los dedos, y en lo único que podía pensar era cuando tenía diez años, y perdí mi anillo de oro y esmeraldas en el lago, como busié, una y otra vez, buscándolo en el fondo, deslizando las manos entre piedras, peces, tapas de botellas y objetos extraños llenos de barro, sin lograr encontrar mi anillo, recuerdo el pánico que sentí, sabía que me castigaría. La mujer que dirigía el taller, vio mis febriles esfuerzos, mis sudores, mi respiración entrecortada, se me acercó, le dije, ¡he perdido mi clítoris! ¡No está! ¡No debía haberme bañado con él! Ella se rió, me acarició la frente con calma, me dijo que mi clítoris no era algo que se podía perder, que era yo misma, la esencia de mi ser. Era tanto el timbre de mi casa como la casa misma. No tenía que encontrarlo, tenía que serlo. Ser mi clítoris. Ser mi clítoris. Me acosté y cerré mis ojos. Dejé el espejo en el suelo. Me contemplé flotando sobre mí misma. Observé como lentamente comenzaba a acercarme y a introducirme dentro de mí. Entré a mis propios músculos, en mi sangre, en mis células, y entonces me deslicé sin masa dentro de mi vagina. De repente resultaba fácil. Me sentía cálida, palpitante, lista, dispuesta y viva. Y entonces, sin mirar, con los ojos aún cerrados, puse mi dedo en lo que de repente se había convertido en mí. Hubo un pequeño temblor al principio que me incitó a quedarme. Después, el temblor se convirtió en un estremecimiento, una erupción, mientras las capas se dividían y subdividían. Al abrirse, el estremecimiento reveló un horizonte ancestral de luz y silencio. Te descubrí una planicia de colores, música, inocencia y anhelo. Y me sentí conectada, conectada a un vínculo poderoso, mientras me retorcía sobre mi colchoneta azul.